en el cual se designa a las personas que ocupan las secretarías de las juntas ejecutivas regionales como secretarias y secretarios de los conceptos distritales electorales 13, 18 y 20 y municipales electorales de Celaya, Guanajuato, León y Salamanca para este proceso electoral o cargo ordinario 2020-2021. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho comunicado y se ordena la secretaría incorpora el escrito de cuenta al expediente de esta sesión. Segunda, con oficio número CEE-701-2020 el secretario general del Comité Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional comunica la destinación del ciudadano Horacio Riviesca Farías como representante propietario y a la ciudadana Coral Penelente González como representante suplente respectivamente de este instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 18 con sede en la Comisión de Prensa Popular. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho comunicado y se ordena la secretaría de este consejo en el cual registro de las destinaciones mencionadas. El chico anterior remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Tercera, con oficio número CEE-633-2020 el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional en Guanajuato del Partido Acción Nacional comunica la destinación de la ciudadana Silvia Natalia Pérez Zeta como representante propietario y Renata Gómez Sondaguis como representante suplente que efectivamente de este instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénsimo, Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena la secretaría de este consejo efectuar el registro de las destinaciones mencionadas. El chico anterior remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral de este instituto. Cuarta, con oficio número CEE-816-2020 suscrito por el representante del Partido Encuentro Solidario ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral comunica la destinación del ciudadano Jesús Fidel Campa Miranda como representante propietario y a la ciudadana Beatriz Estefanía Ramírez Cortés como representante suplente respectivamente de este instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénsimo, Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena la secretaría de este consejo efectuar el registro de las destinaciones mencionadas. El chico anterior remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto. Quinta, con oficio número IE-CG-MC-Buanajuato-0037-2020 el coordinador de la Comisión Operativa del Movimiento Ciudadano en el Estado de Guanajuato comunica la destinación del ciudadano Mauricio Correo Hernández como representante propietario y Cristian Úgica Solózano como representante suplente respectivamente de este instituto político ante el Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Pénsimo, Guanajuato. Vista la cuenta que antecede, se acuerda tener por hecho el comunicado y se ordena a la secretaría de este consejo efectuar el registro de las destinaciones mencionadas. El chico anterior remita copia simple del escrito de cuenta a la Dirección de Organización Electoral del Instituto. Es cuando se llama presidencia. Debido a que se encuentran presentes las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo Distrital Electoral 18 procedo a tomarlo en la propuesta de ley correspondiente por lo que solicita a todas las personas presentes con este hecho. Ciudadano Horacio Riviesca Jalías representante propietario del Partido Acción Nacional protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ella se mandan en particular la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato. Si no lo hiciera así, que el pueblo de Guanajuato se los demanden. ¿Dónde nacen estos votos? Por favor, secretaria, proceda con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto es el relativo a la declaratoria de instalación del Consejo Distrital Electoral 18 con sede en el municipio de Péngamo, Guanajuato, para el proceso electoral ordinario 2020-2021 con fundamento en los artículos 31, segundo y cuarto párrafo de la Constitución Política del Estado de Guanajuato primero, quinto, setenta y siete, ciento nueve, ciento dieciocho, ciento diecinueve, ciento cuarenta y cuatro y ciento cuarenta y seis de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato ciento ocho del reglamento de sesiones de órganos colegiados del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato siendo las diez horas con doce minutos del día quince de octubre de dos mil veinte declara formalmente instalado el Consejo Distrital Electoral 18 con cabecera en el municipio de Péngamo, Guanajuato. Por lo anterior, se instruye a la Secretaría de este Consejo que una vez terminada la sesión remita copia del acta respectiva al presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato esto en cumplimiento del artículo 148 de la ley de instituciones y procedimientos electorales para el Estado de Guanajuato Secretaría, proceda por favor con el siguiente punto del orden del día El siguiente punto del orden del día es el relativo a la clausura de la sesión siendo las diez horas con trece minutos del quince de octubre de dos mil veinte damos por clausurada esta sesión de instalación del Consejo Distrital Electoral 18 con fe en el municipio de Péngamo agradeciendo a todas las personas presentes su asistencia y participación Gracias